La historia se la baila en 3, 2, 1 Entro a rapear porque la vivo rapeando Entro a improvisar porque la vivo improvisando Ese es el juego negro que yo estoy jugando Usted está fumando crack, yo estoy rockeando Esto no es un juego de 40 Diferentes son esas ventas Cuando usted venía yo ya me devolvía Por eso usted mentía y aparenta Se disfuncionan sus neuronas Solamente veo la audiencia de las personas Y cuando usted está tomándose cuatro clonas Yo estoy haciendo temas que lo dejarían O sea en la lona Quiero que me digan fome pero no foma Quiero fumar con mis panas Hasta que no me dé la rama o los pulmones O el corazón Ese es tu mensaje, lo que tenías para decir Tanta mierda en serio y nada de free Solo decías que vas a fumar aquí Y yo prendí un feeling antes de venir Entonces ya mi bro yo te enseño que es el under Porque sabes que este dechín solo se hunde Yo quiero que el atema aquí siempre abunde Pero siempre hacen que esto redunde Entonces ya esto se convierte en un soy Está jugando hermano y es un onni Eres extraterrestre en medio de este brody Porque ahora está bienvenido a Missouri Y es así como lo asesino Sabe mi que hermano yo siempre lo calcino Este rap aquí lo despabido Te metiste en el río y lo he hecho todo Tiempo, 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 tiempo Uno Bueno, estamos ya aquí mi brody Estoy rompiendo aquí con todos estos manes Sabes que así es como lo hacemos los verdaderos canes Tú quieres venir aquí para que ellos sean tus fanes Pero siempre le ponen la pista para que el niñito gane Quizás mi brother que esto a mí ni siquiera me transforma Porque tengo la métrica y melodía que en esto le trastorna Este rapero aquí solo va a adornar Pero cuando vean que se derrumba sus castillos van a ver caer las boronas Entonces miro aquí es como lo pongo en la lona Tú quieres decirme que yo soy el sí por eso a mí me cuestionas Pero sabes que en esto yo siempre rapeo por ansioma Mi hermano esto es el punto claro y lo dejo en coma Sigue Y es así, y es así como lo hago en frenesí Sabe que lo estallo en eso con todo el ki El pumba ya repumba, este MC no es ir aquí Y ahora vamos en 3, 2, 1, cambio Yo, este MC no es ir aquí Sabe ni caerle a la base, quiere caerme a mí Tengo una clase de ser MC Que ni siquiera tengo que rimar pa' poder decir Que yo tengo más estilo y mi manera de rapeo Me hace sentir seguro porque nunca suena feo Y porque me importa un reculo si gano pierdo el torneo Yo vengo y rapeo y me la pelan los trofeos 4, si hablas de marcianos re malparido Yo solamente gano porque vengo y sonrío Si hablas de marcianos yo hablo de lo mío Tú pareces jete porque no eres entretenido Así que aléjate, escrita de qué Si estoy respondiendo de lo que usted habló Aunque yo no hablé Entonces escrita, pero de quién Ahora fui yo el que la desencajé ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Un aplauso para este batallón!